Gustavo la mañana Gustavo la mañana Después del cacabacé Ay, paseame Que por la Habana con mi tabaco encendido A mí me gusta por la mañana Ay, después del cacabacé Y de sentarme en mi silla Esa silla Sillita, sillita Y comprarme Un papelón de eso Que llaman diario Que yo parezco un millonario Ay, rico, rico Rico de la población Ya no sé, soñé contigo Yo creí volverme loco Y soñé Y soñé de que eras mía Y te di un beso tan fuerte Que al sentir los nuestros labios Ay, sentí el frío de la muerte Soñé Y soñé de que eras mía Y te di un beso tan fuerte Que al sentir los nuestros labios Ay, sentí el frío de la muerte Ay, oye mi voz Ay, oye mi voz Oye mi voz Con esos dientes blancos Mujer tú eres mía Y el sorriso que tienes tú Pa' mí Pa' mi dorado Tú eres pa' mí Ay, eres pa' mí Toda mi vida Porque yo, porque yo Estoy enamorado Ay, oye mi voz Ay, oye mi voz Oye mi voz Colombiana